El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El Canto de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días sentada junto a mi hoguera, dejando tu primavera pasar. Y sé también lo mucho que me has querido y alguna vez he sentido dolor. Yo sé que tienes el dolor de mi alma, yo sé que lloran tus ojos cuando me besaron así. No sé qué tienes de mí, herida el alma, no puede ser. Mi adolescencia pasó, tu vida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí. Recuérdame y vive tus quince años, yo te prometo soñando a Dios. Gracias. Gracias. Pero, ¿por qué te vas, maestro? Dígame por qué se va, dígamelo. ¿Por qué te vas? No sé. No sé. No sé, perdón, perdón, perdón Y le llévalo todas tus bolas Vivas nada más, porque te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo, me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo la ve igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo no me voy ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Esperaré Aquellas cosas que quedaron por decir ¿Por qué? Yo eso es muy grande Escúchame Junto a las manillas del dolor Esperarás Todas las cosas que quedaron por decir Esperarás ¿Y qué me dijiste eso? Todas las promesas de mi amor Serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo la ve igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo la ve igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo la ve igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Todas las promesas de mi amor serán contigo Me olvidarás Porque